Bueno, vamos a empezar la parte práctica de este webinar. Empezaré con diciéndoos el modelo máquina que vamos a utilizar. En este caso es una LS100 de 40W, modelo Gantry, que es con la que vamos a arrancar con los primeros ejemplos de grabado y de corte. Vamos a dividir lo que es la parte práctica, la parte de la demo, lo vamos a dividir en tres partes a su vez. La primera va a ser, vamos a hacer cortes en diferentes materiales y con diferentes maderas con el modelo LS100. La segunda parte, vamos a utilizar otra serie de artículos que os enseña ahora de personalización. Vamos a marcar simplemente, a grabar sobre la madera. Y por último, la última parte práctica la haremos con el otro modelo de máquina láser que os enseñaré un poquito más tarde, la galvanométrica. Entonces, vamos a empezar primero con un material que es contrachapado. Es un contrachapado de 5 milímetros aproximadamente. Con este vamos a hacer un recorte. Vamos a recortar, vamos a agarrar una determinada parte, pero sobre todo vamos a cortar lo que es un avión, una maqueta de manualidades. Este es el primer ejemplo que vamos a hacer. A continuación, vamos a hacer un trabajo, un mapamundi, con dos tipos de materiales. Vamos a utilizar de material de base lo que es DM. Es un DM de 3 milímetros aproximadamente. Lo mismo, lo vamos a cortar y lo vamos a agravar. Y encima vamos a pegar una capa de corcho de otros 3 milímetros que vamos a superponer encima del primero. Simplemente para que veáis las diferencias de cómo se comporta el corcho y cómo se comporta el DM, el material. A continuación, vamos a hacer una prueba de recorte y de grabado con el material, con nuestro material, que es el laser wood. Es una madera natural que está tratada de una manera específica para que sea flexible y que se pueda doblar y manipular sin ningún tipo de problema. En este caso, haremos un recorte de unos portabelas. A continuación, trabajaremos nuevamente sobre el DM y aquí lo que vamos a hacer es recortar un rótulo. Un rótulo bastante grande, es un rótulo indicativo, que es una flecha con un nombre que se utiliza para rotulación de interior de hoteles y demás. A continuación, lo que haremos es un grabado 3D. Esto es un contrachapado de 5 milímetros y lo que vamos a experimentar es un grabado en profundidad, un grabado que queda en un relieve bastante importante y que se suele hacer con este tipo de materiales que son más bien blandos. Siempre es un contrachapado de 5 milímetros. Y para finalizar, la parte de recorte lo haremos con un material de un contrachapado de 10 milímetros, simplemente para que veáis la capacidad que tiene una máquina de 40 vatios de hacer un corte en un material de 10 milímetros de espesor. Una cosa importante, os voy a mostrar los accesorios que vamos a utilizar junto con la máquina, sobre todo para las tareas de corte, de material. También hay alguno para grabado. Fundamentalmente es una mesa de panel de abejas. Es una mesa que lo que tiene es una serie de respiraderos de parte vacía para que el rebote, es decir, para que el corte sea más nítido y haya una, existe una cámara de aire entre lo que es la superficie y el fondo de la máquina, el fondo de la mesa. En segundo lugar, utilizaremos unas bridas. Estas bridas, hay que tener en cuenta que la madera es bastante irregular, es decir, tiene tendencia a combarse. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos estas bridas, que se colocan en los extremos de la mesa y en los extremos del material, que es lo que impide que se levanten mientras estás cortando o estás grabando. Y, por último, muy importante, el papel protector. Es un film protector que se suele poner tanto en la parte frontal como en la parte posterior del material para que, una vez que estás grabando y cortando, el humo que genera y las partículas que genera no se depositen en la superficie del material y que nos quede un acabado perfectamente limpio. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora para finalizar os voy a mostrar todas las piezas una vez acabadas, las muestras que hemos realizado con los diferentes materiales. Vamos a empezar con el, os acordáis que el primer material que hemos utilizado es un contrachapado de 4 milímetros, este sería el ejemplo terminado, veis que es una maqueta que ya la hemos montado, la hemos pegado para que veáis la calidad del corte y el acabado que deja. Habéis visto la limpieza de la superficie sobre todo por el hecho de haber utilizado el papel protector. En segundo lugar, hemos hecho el mapamundi, como os comentaba era una base en material DM, veis que está por una parte grabada y otra parte recortada y encima una pieza de corcho que hemos recortado siguiendo la forma de los diferentes continentes. En este caso es simplemente para que veáis cómo se puede grabar, cortar el mismo material y utilizar un material más endeble, un poquito más fino, justo encima y que se puede cortar con la misma naturaleza, con las mismas posibilidades. En tercer lugar, lo que hemos hecho es grabar y cortar con la Cercut, con nuestro material. En este caso tengo una pieza ya acabada, montada y esta que está sin montar, simplemente para que veáis la facilidad con la que se dobla el material y que podéis hacer figuras precortadas. Va a ser un material que se dobla muy fácilmente, es bastante adecuado para este tipo de trabajo, de manualidades. A continuación, os enseño la pieza hecha en DM, es una pieza decorativa, veis que en este caso lo que hemos hecho simplemente es cortar, no hay ningún tipo de grabado. Aquí lo que hemos hecho, hemos hecho una muestra para que veáis cómo se comporta este material, aunque las características de corte y de parámetros son muy parecidas al caso del contrachapado, pero simplemente para que veáis los diferentes acabados en diferentes maderas. Y ya para terminar, tenemos dos ejemplos, uno de ellos es el grabado en contrachapado de 5 milímetros, este es un grabado que llamamos en relieve en 3D. En este caso, el acabado es más un 2D y medio que un 3D porque hemos utilizado un diseño en blanco y negro. Si hubiéramos utilizado un diseño en niveles de grises, podríamos observar un 3D artificial, porque se verían los diferentes niveles de espesor o de profundidad en función del nivel de gris que tuviera la imagen. Y para finalizar, está la pieza ya cortada en el material en contrachapado de 10 milímetros. Esto era para que veáis las posibilidades de una máquina de 40 vatios con un material ya relativamente grueso. Ahora vamos a pasar a la parte de grabado o bien de personalización de artículos de madera. Hemos seleccionado tres tipos de artículos. En primer lugar, es una tabla de cocina en la que grabaremos un diseño. Es una tabla de madera de haya para que veáis cómo se comporta también este tipo de madera. En segundo lugar, es un libro acabado en madera natural de arce. Lo que haremos es un tipo de decoración sobre él, siempre grabado, lógicamente. Y para finalizar, lo que es una percha. La típica percha, esta es de madera de pino y barnizada. Entonces, lo que haremos es personalizarla con algún tipo de nombre o de logotipo. La típica percha, esta es de madera natural de arce. La típica percha, esta es de madera natural de arce. La típica percha, esta es de madera natural de arce. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video